Supongamos que tenemos una bolita que se desliza sobre una mesa. Ahora, haremos coincidir el sistema de referencia con ciertos parámetros que nos convienen. En este caso, haremos coincidir el origen del sistema de coordenadas con el vértice de la mesa. Y además, haremos coincidir los ejes X e Y con los lados de la mesa. Ahora bien, el vector posición será un vector trazado del origen del sistema de coordenadas, es decir, desde el vértice de la mesa hasta el centro de la bolita. Supongamos ahora que la bolita se mueve sobre la mesa. Indicamos su posición en el instante T0 con el vector P0. Algunos segundos más tarde, indicamos su posición en el instante T1 con el vector P1. Debemos a continuación introducir dos conceptos diferentes, ambos necesarios para la descripción de un movimiento. Estos son desplazamiento y trayectoria. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es una magnitud vectorial que indica el cambio de posición de una masa puntual entre dos instantes bien definidos. Sus unidades son el metro en el sistema internacional de unidades. En concreto y siguiendo el ejemplo anterior, el desplazamiento para la bolita será un vector trazado desde el centro de la bolita cuando ésta se ubica en la posición inicial, en el instante T0, con el extremo en el centro de la bolita cuando ésta se ubica en la posición final, en el instante T1. Esta magnitud vectorial se obtiene a partir de la resta de dos vectores, el vector posición final, P1, menos el vector posición inicial, P0. La velocidad media entre dos instantes es la magnitud vectorial resultante del cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo comprendido entre los instantes. La velocidad media está expresada en unidades de metros sobre segundos en el sistema internacional de unidades. Se ve por su definición que la velocidad media no es una magnitud representativa del recorrido del cuerpo. Solamente considera la posición inicial y la posición final del trayecto. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria se define como el lugar geométrico de las posiciones ocupadas por el cuerpo entre dos instantes. En concreto, para trazar la línea de la trayectoria, se debe tomar en cuenta todas las posiciones ocupadas por el cuerpo entre los instantes T0 y T1. Supongamos ahora que reducimos el intervalo de tiempo entre los cuales observamos el movimiento. Entonces, el desplazamiento observado para la bolita en este pequeño intervalo reducido será también pequeño, del orden de algunas centésimas o milésimas de milímetro. Lo que estaremos observando es que la trayectoria de la bolita se parecerá a un arco de poca curvatura, quizá teniendo una línea recta. De hecho, cuando menor sea el intervalo de tiempo, más parecido será el vector desplazamiento a la trayectoria. O lo que es lo mismo, más parecido será el módulo de la velocidad media con la rapidez. Si hacemos el intervalo de tiempo infinitesimal, es decir, que tomamos el instante T1 prácticamente idéntico al instante T0, obtendremos la velocidad instantánea para el instante T0. Si un módulo resulta idéntico a la rapidez instantánea.